Ok chicos, el día de hoy vamos a estar comprando lo que es el pase de batalla de Badelec, que han sacado otro pase de batalla. No compré el anterior, lastimosamente. Me hubiese gustado tener logrado la skin esta del payasito, la skin esta de elefante de Dumbo. Pero lastimosamente no lo voy a poder obtener, ¿no? Lastimosamente, qué sad. Pero a partir de ahora sí, eso significa que vamos a empezar a subir mucho más a Badelec. Dice, tomo 3 escalada, disponible desde el 29 de abril al 8 de julio del 2020, hasta el 8 de julio, ¿eh? Ok, desbloqueé el pase de la grieta para recibir los siguientes objetos de forma instantánea. Con la partida de Kate, muy raro. Un estilo de cabello, ¿no? La jinete del apocalipsis de la cazobra, muy raro. Cabeza, la cabeza del apocalipsis, ¿no? El jinete del apocalipsis, bueno, eso va a ser genial, ¿no? Amuleto de orden del tiempo. El pase de la grieta también otorga acceso a recompensas premium que se van desbloqueando a lo largo de los 70 niveles, ¿no? Vamos a ir a verlo, ¿no? Ajá, dos amuletos más y aún más recompensas, dice. Ok, nos van a dar esas cosillas de aquí, como van a darse cuenta. Lo más interesante, a mi parecer, es esto de aquí. Vamos a regresar a la página 1, desde aquí. Esa es la cabeza que te dan para la cazobra, que la voy a también estrenar ya el día de mañana por ahí. Esa skin del poliorino, ¿no? Del hillbilly. Que no lo utilizo demasiado para nada, en realidad, casi nunca. Esa skin del... D-Wage, creo que se llama, ¿no? D-Wage, D-Wage, sí, se llama D-Wage. No sé de qué significa esta skin, no tengo ni idea. Ok, una sierra para la nurse. Bueno, bueno. Un llabrito este. Este es un corte peinado, así que no es tan interesante que digamos, bueno, este es un gorrito que lo han puesto. Una chamarra, ¿no? Una sudadera, mejor dicho. Un skin para... Un skin este nuevo, para fin, bien, ¿no? Una... Un polito nuevo. El cabello para la... Es pitiru. Pero no cambia mucho, ¿no? Es una pintada de cara que le han hecho. Una ropa de gitana para la Claudette, que eso también me interesaría tener. Es verdad, está bastante bonito. La figura de Kate. Me encantaría tener eso en la vida real, ¿eh? Esos coleccionales de aquí. En fin, y esta skin de aquí que más me gusta, ¿eh? La de la Legion, esta de aquí, es la que más me llama la atención, ¿eh? Está bastante genial, ¿eh? Parece súper bien, ¿eh? Parece súper bien. En fin, luego está aquí... Pantalones para Nea, ¿no? Para Mech, digo. Maya secura, dice. Para que se le vea más el culo, ¿no? Pues eso, ahí está, ¿no? Redonditos, pero medio caídos, ¿no? Hasta la del espíritu son mucho más redonditos, ¿eh? Y no están caídos. En fin. Ok, un corte de pelo nuevo para Yui. Un personaje que creo que no tengo. Creo, creo que no tengo, sí, no sé. Un traje para la cazadora, ¿no? ¿Para quién es este aquí? ¿Para Yui otra vez también? Hay unos minichores. Hay unos minichorcitos que están por ahí. Aquí lo vamos a ver. Este, el pa' completo, ¿no? La parte de arriba del traje de gitana. El candelabro este, ¿no? Creo que se llama. Incensario. Incensario de dolor. Para la plaga. La cual tampoco tengo que comprar. Debería comprar también. ¿Qué es esto aquí? Altavoces. Colección de recursos. Esta no sé qué será, ¿eh? No tengo ni idea de qué será. Es un amuleto, dice. Ah, es un amuleto. Interesante. También esos pantalones cortos. Para la Yuiki Mura está la motociclista. Tampoco está mal. Está bastante bien, es decir, la verdad. Vaqueros de peonia. Ah, vaqueros para la otra, ¿no? Para la Kate. Fue bueno. Un corto de cabello nuevo para la Juliet. Afro, ¿no? Tipo afro, ¿no? Ah, está genial. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Una nueva caballera para la bruja, ¿no? Está medio monces ahí. Está medio... Me... Creo que incluso el anterior compendio, el anterior pase de batalla, mejor dicho. Está mucho mejor, ¿eh? Pero tampoco está mal esta skin, ¿eh? Tampoco está mal. Creo que esta va a ser para la plaga solamente, ¿eh? Este pase de batalla, porque se están dando cuenta que se están desbloqueando un montón de cosas para la plaga. Así que habrá que ver qué tal, ¿eh? Pero tampoco está mal, o sea, está bastante genial. Me tendría que comprar la plaga y ver qué tal, ¿no? Pues eso, chicos. Este... Vamos a comprarlo. Y vamos a empezar a subir mucho más de Body Lake. Más seguido, ¿no? Obviamente. Y ya está. Pues eso. Vamos allá, ¿eh? Desbloquear pase de batalla. Ok, ahora sí. Vamos aquí. Personajes. Lotes no. Espérate. Hacen el compendio. Siempre se accede ahí. Tiene una manera medio rara de acceder aquí. Comerir con el pase. Ajá. Por mil mil. Sí, exacto. Ok. Y ya tenemos todo el pase de batalla comprado, chicos. Uff. Esto es tan genial, ¿eh? Habrá que jugar bastante, ¿eh? Me quedo ni nivel 12. Y eso que he jugado bastantes partidas, ¿eh? Habrá que jugar muchísimas para llegar. Hasta el nivel 9. Pero lo voy a hacer a fin de cuentas, ¿no? En fin, chicos. Este. Vamos a poner unas partidas. Y ya que vamos, ¿no? Let's go. Son tres paletes. No, voy a ir de killer. Vamos con la cazar, ¿eh? Ok. Ahora que lo digo. Cierto. Ya tenemos esto de aquí, ¿no? Vamos a probar esa cabeza de... Ginete de los apocalipsis, ¿eh? Vamos a probar esa cabecita de ahí, chicos. Ah, espérate. No me dejó equiparme ningún, este... Ningún accesorio. Nada. Pero bueno. Ahora habrá que ver qué tal, ¿eh? Igual estos supervivientes deben ser buenísimos, ¿eh? O deben ser equipo. O, este... O muy buenos, y ya está. Generalmente, porque en estos tiers ya, en... En tier rojitos y demás. En rank 1 ya es complicadísimo, ¿eh? Ok, chicos. Verte ya con la cazadora. Y con su cabeza de... Ginete del apocalipsis. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. A lo mejor lo pierdo, que sé yo, no sé. Este tiene este para verme de lejos, ¿eh? Que bien la habilidad de esta. Y si lo hace es porque seguramente sabe. Sabe de que me va a poder este... Contrar un buen rato. Ok, es un primadero. No sé por qué juegan así, what the fuck. ¿Por qué juegan tan raros? Muy bien. ¿Qué? Creo que no te había escuchado, ¿o qué? ¿Qué? ¿Está por aquí detrás, o qué? ¿Está por aquí? Ok. 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 No da tiempo, creo. Se demora demasiado, ¿eh? Tengo tres destrones todavía, ¿eh? Así me traigo accesorios, ¿eh? Qué chido. Lo que no traigo es este... La habilidad de esta de... Eso por aquí, creo. La habilidad de esta de... Borroco y Chile no me la traigo, digo. Sino por atrás, ¿eh? Muy bien. Yo quiero que la siga, ¿eh? Si no la conseguimos cazar en un rato... Simplemente... Ok, estoy de por arriba. Ok, estoy de por allá. Ok, estoy de por allá. Ok, estoy de por ahí. Están atapadas. Muy lento. ¿A qué día está atapada, amiguita? Chido No está por aquí, cuidado Chido Ok, la canción la han cambiado, creo La canción es diferente, creo Creo que la canción es diferente, si es que no me equivoco Si, es diferente la canción, eh Es diferente la canción, eh Pasando Voy a traer máquinas ya, eh Está por aquí Está por aquí la otra Te he escuchado, amiguita Eso coro no he hecho ruido por nada, eh Ya Estoy por allá, en serio Vamos, tienes que hacer cuidado Chido La canción le cambia, se han dado cuenta de que la canción es diferente Es igual La canción es muy, pero muy, pero muy diferente Me han quitado en este enana, creo La canción es más, ¿cuál es el agua? La canción es muy, pero... Yo no puedo ver Que es algo que me quedo ¡No! ¡No, no! Siempre se queda cortisima la cazora Se da la vuelta por el mismo lugar Una maquina llave Mierda Se queda pero muy corta Saca demasiado lento lo que es el hacha Por eso no me gusta esta cazora Por eso odio jugar con ella prácticamente Porque es lentísima Es como una tortuga lanzando el hacha Siempre Esta por aquí detrás Pero es super, super, super lentísima Por eso el de Agaslinger me parece que es diez mil veces mejor Que la cazora Ah, estaba por allá bien muro Tástico Chido Alguien detrás de mi Hora 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 Huoh Hora 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 Otra máquina debe estar a punto, o sea, a puntilla ya Vamos, estrales, please Ok Pero está por ahí arriba, no está bien desde ahí Sí, está por ahí arriba Quiero que vaya por ahí, eh No lo voy a hacer tampoco Casi te doy, eh No te calles, en serio Esto es por aquí, el otro creo Hmm Ok Ok Ah 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 Quí Ah Ah Estoy corredor para allá Ah 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 Y la puerta abierta, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa te iba a caer en toda la maldita jeta ¡Suscríbete! 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 en el último momento en fin y ahí chicos una partida creo que la canción incluso se le cambia cambia un poquito creo o no sé o será cosa mía no sé pero creo que la canción se le cambia un poquitín nada más un poquitín bien ha tratado de hacer lo mejor que he podido y ya está un poquitín un poquitín un poquitín un poquitín